Hola. Permítame presentarle nuestra aplicación Android de gratis el Seguro de Vida. El propósito de esta aplicación es entregarle una herramienta de información que le orientara sobre las generalidades del Seguro de Vida, con la esperanza de que le sea de utilidad cuando llegue el momento de discutir con su agente de seguros los términos, coberturas y condiciones de su póliza de Seguro de Vida. Entre todos los instrumentos financieros, es quizás el Seguro de Vida el que presta el servicio más humanitario a las familias. Después de todo, es la pérdida de una vida humana la mayor de las pérdidas. En un análisis comparativo entre los diferentes opciones de inversión con el fin de evitar las consecuencias que ocasiona la muerte del proveedor principal en las finanzas familiares, es el Seguro de Vida no sólo la más económica, rentable y la que brinda la mejor liquidez en el menor tiempo posible. Nuevamente, espero que esta aplicación le sea de mucha utilidad. De su amigo. Víctor Martínez Becerril. Víctor Martínez Becerril. Víctor Martínez Becerril. Gracias por ver el video.